a Oaxaca, ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti ya el auditorio. ¿Qué pasó con esos policías municipales? Sí, fíjate que, bueno, pues estos policías alrededor de cincuenta municipales, así como de vialidad, decidieron suspender labores e incluso acuartelarse luego de que no recibieron su quincena, su salario prometido. O sea, no les pagaron. Así es, pero, pues bueno, peor aún, las autoridades municipales no dan la cara y ya falta menos de una semana para que concluya el nuevo presidente electo, toma posesión el próximo primero de enero, o sea que todavía faltan algunos días, pero ya desde ahorita dijeron que bueno, ellos no van a trabajar gratis. Y mira que este municipio, el de Santa Lucia del Camino, es el tercero en población de Valles Centrales, es una de las ocho regiones donde se aloja incluso la capital, pero de esta región de Valles Centrales, es el tercero más importante después de la capital, seguiría Santa Cruz, Jocotlán, y después Santa Lucia del Camino con aproximadamente cincuenta y cincuenta y nueve mil habitantes. Es de los más importantes, pero también es de los más problemáticos, precisamente en el tema de inseguridad. Aquí han aparecido en los últimos meses, se han incrementado el el hallazgo de cadáveres, de personas muertas, de así como de asalto, robos, etcétera, entonces, si bien no no hay recursos, pues también el tema de la seguridad es muy delicado, y pues nada más como un una pequeña muestra de cómo se las gastaban las autoridades municipales, es que hace apenas tres meses, el municipio, estas cincuenta y nueve mil familias se quedaron sin agua, porque el presidente municipal dejó de pagar durante un año la luz, y tuvo a bien solamente colgarse de así como los diablitos de los de los ambulantes de Eduardo, pues así se colgó para poder alimentar de luz a tres bombas que tenía para suministrar el líquido, y Comisión Federal de Electricidad, como no pagaba, detectó estos diablitos y que los manda a suspender, pero con ellos, pues se llevó entre los pies a cincuenta y nueve mil familias, así que así se las gastan esta autoridad, que ya incluso se fue, tratamos de acudir a la presidencia municipal para que nos dieran una, pues una respuesta de ver cómo van a pagarles, o dónde van a pagar, pues déjame decirte que ya no hay nadie, y nadie me refiero a ni siquiera muebles Eduardo. O sea, dejaron vacío todo, obviamente viene el cambio de gobierno, me imagino que que ni siquiera les van a dejar los documentos oficiales para que empiecen a ejercer sus funciones, ¿no? Pues no, pero mira, ni siquiera les van a dejar ni el bote de basura, porque no hay nada, ni siquiera un mueble, y bueno, pues argumentan que, pues como no hay nadie, nadie se hace cargo de esta deuda, además de que sí pudimos hablar con algunos comerciantes, ellos se quejaron de que, pues la policía y nada es lo mismo, pero que además, antes de irse a estas autoridades, les cobraron por anticipado desde hace tres meses, lo triple para poder seguir haciendo los permisos para que pudieran seguir abriendo sus negocios, ya sean tiendas o lo que sea, cualquier negocio, les cobraron por anticipado, por triplicado, y además no les dieron ningún documento que ampare esa cantidad. Bueno, una locura ya lo que está sucediendo con los funcionarios públicos que realmente llegan a robar, son delincuentes que se incrustan en el sistema, y lo único que buscan es llenar sus bolsillos, ¿no? De dinero, y a los ciudadanos los dejan mal parados siempre. ¿Qué qué está haciendo el gobernador Alejandro Murad al respecto? ¿Va a tomar cartas en el asunto? ¿Qué se escucha? Pues mira, por lo pronto, mientras lo que se viene es no solamente lo de los lo de los policías, que ya es bastante fuerte, sino que se viene, por ejemplo, esta deuda con la Comisión Federal de Electricidad, que dejó por unos días sin luz y sin agua a toda la población, llegaron a un convenio hace aproximadamente un mes, me dicen los comerciantes, regresó el agua, pero solamente dieron un anticipo de ocho mil pesos de seis millones que se deben, Eduardo, entonces tiene un plazo que se va a vencer, y bueno, pues seguramente los habitantes otra vez les hicieron caso de de darles otra vez un poquito de tiempo para pagarle a las autoridades, porque empezaron a cerrar avenidas, calles, etcétera, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, la autoridad estatal no ha dicho nada aún, vamos a esperar qué pasa ahora con los habitantes, que finalmente son los que salen a veces a las calles o se ven obligados a salir a las calles cuando no tienen esta respuesta. Bueno, hay que esperar que el gobernador actual Alejandro Murat diga por lo menos esta boca es mía, ¿no? Porque dejar en el desamparo doscientas cincuenta mil personas que son las que conforman este municipio es simplemente deshumano. Te agradezco muchísimo, Gisela Ramírez, el que nos des la información y sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, buenas tardes. Que estés muy bien, buen fin de semana. Igualmente. Pues así se gastan, se las gastan en muchísimos municipios de la República Mexicana, no sólo en Oaxaca. Yo quiero decirles que la energía eléctrica debería ser garantizada por el Estado, el que por lo menos los servicios públicos fueran garantizados por el Estado, independientemente de que le daban a la Comisión Federal de Electricidad o no, los servicios a la ciudadanía deben ser brindados y la Comisión Federal de Electricidad no debería o no podría legalmente suspender el suministro eléctrico máxime que es para dotar de agua, que a final de cuentas el agua es vida en estos municipios que se la van a ver muy dura. El gobierno federal no ha dotado de los recursos suficientes económicos para cumplir con las obligaciones de los municipios, pero sí les echan dar a la Comisión Federal de Electricidad para suspender el servicio. Vamos a esperar los resultados en la próxima semana, el lunes, martes, les estaremos informando de qué sucede en este ámbito con los demás municipios del Estado de Oaxaca y de la República Mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. 01800 422 52 92 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieletric. Píbelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionario.